Calcular la tasa anual trimestre vencido de una tasa del 12% nominal anual mes vencido. Aquí tenemos la tasa del 12% nominal anual mes vencido y vamos a calcular esta nominal anual trimestre vencido. Para encontrar esta necesitamos la efectiva anual, entonces utilizamos la fórmula in punto efectivo, la nominal sería el 12% y ese 12% me capitaliza 12 veces en el año. Entonces la tasa efectiva es del 12,68 y ya con esta vamos a encontrar la tasa nominal con la fórmula tasa punto nominal. La efectiva es del 12,68 y esta me va a capitalizar cuatro veces en el año. Entonces la tasa nominal anual trimestre vencido equivalente es el 12,12%. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.